Arrepentido debe de estar Juan Osorio de haber contratado a Irina Baeva. Irina Baeva. Sí, resulta que Irina Baeva, pues ya lo comentábamos, pues lamentablemente logró el sábado vender solamente 60 boletos, 15 mesas de cuatro personas cada una. Ok. Entonces logra vender esa cantidad de un lugar de casi 800 butacas. O sea, el porcentaje, no sé qué sea, pero no sé de porcentajes, pero esto llega como ni al 20, ¿no? Obviamente. Regla de tres, regla de tres. Es un porcentaje muy pequeño. Y a mí me contaron, porque anduvo por ahí usmeando un amigo que tenemos, anduvo ahí viendo los ensayos y me decía, mira, que llega muy temprano. O sea, el esfuerzo está. Es que sí. Está llegando muy temprano para ensayar. Ok. Y lo da todo. O sea, es el 15 por ciento. Ah, gracias. Anda muy energética y dicen suda muchísimo y lo da todo ensayando, porque ella está queriendo llenar el papel. Eso es importante decirlo. Esta mujer sí se está esforzando. Se está dando, yo creo que el 300 por ciento, pero a lo mejor pues no le va a dar, no lo va a poder lograr. En tres meses, sí. Y entonces, pues en tres meses se acaba, ¿no? Dicen que son 60 funciones, dijo Daniel Elvita, pues se va a acabar en tres meses. Bueno, pues cuando llegue Nicola ya no va a haber nada. No, pues no. Ya llegó, ¿no? Ya está. Ya llegó. Ya se integró. Ya. Este fin debería de estar. Bueno, pues podría subir un poquillo la taquilla. Si puede subir, pero aguante que es el novio de México. Y entonces Irina, este, de verdad se está esforzando. Llega muy temprano a los ensayos. Esto me lo contaron. Alguien que la vio, la vio ensayar y me dijo, está sudando como loca. Está aventando mucha más energía, pero pues es que es una mujer muy fría. Y te voy a decir, voy a contar una anécdota que me contaron que está interesante. Justamente, justamente por ser una mujer como muy fría de emociones, eso nunca ha generado que tenga una buena relación con las hijas de Gabriel Soto. A mí me contaron que en el departamento que compartía con Gabriel Soto, que ayer les estaba yo contando, que cuando ya ahora que se querían separar, la primera vez que se querían separar, que fue cuando hacía la novela de Mi Camino es a Marte, en aquel momento compartían la renta y entonces, porque el depa es grande, porque ahí tienen una habitación las hijas de Gabriel, para cuando van. Pero ellas nunca han querido convivir con Irina. Gabriel sentía que por la frialdad de su personalidad, como que tiene cara de nada. O sea, no sabe si está enojada, si está contenta. O sea, y entonces las hijas, pues nunca han sentido como cariño por parte de ella. Ok, ni interés. Y fíjate que durante la estancia de Geraldine Bazán, en la Casa de los Famosos, se nos pasó un dato. Resulta que era una fiesta que tenía la música a todo volumen. Este Geraldine creyó, yo creo que no la íbamos a escuchar. Como cuando entró al baño. Ándale, pero bien que había subtítulos y entonces hay un video de ella diciéndole a uno de los integrantes. Oye, pues sí, es que mis hijas como que no con Irina. No, 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 no. No hacen click, no hacen click. Pero fíjate que, por ejemplo, dice una de las veces cuando estaban grabando esa telenovela, llegó una de mis hijas con unas pulseritas y le pregunté. ¿Y quién te las regaló? Una actriz, Sara Corral. Oh, mira qué diferencia. Pero además Sara Corrales, cuando una de las hijas de Geraldine se enfermó, Sara Corrales le escribe en Instagram poniéndose a sus órdenes para ver si la podía ayudar. Y entonces le dijo, dijo ella, Geraldine decía en ese video, yo no le respondí, pues por haber razones para no, 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 no deberían de en ese momento cruzar cosas, ¿no? Porque aparte no era oficial la relación de Gabriel con Sara. Yo no le respondí, pero ahí se vio la diferencia de persona. Así. Claro, apenas andaba queriendo y Irina, que ya tenía mucho tiempo, yo creo que nunca hizo eso. Correcto. Y entonces Geraldine decía, pues es que ahora sí que todo se gana, ¿no? O sea, también el cariño se tiene que ganar, sobre todo cuando, cuando estás conviviendo con las hijas de tu pareja que es divorciado, ta, 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 ta. Y pues, mira, esos datos me parecen interesantes un poco para definir la personalidad de Irina. Ahí te va un tercer dato que me contaron ayer también. Ay, no, es que de veras me encanta que mis amigos me cuentan todo. Entonces resulta que me contaron que cuando ya Irina estaba en Televisa al principio vivía en unos departamentos no muy modernos, no tan así, tan modestos, normalones, ¿no? O sea, ni, no eran ni, ni este, muy humildes, pero tampoco eran de, para una actriz de Televisa. El caso es que vivía ahí cerca de Televisa y que era muy amable. O sea, que a todo mundo le decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y que cuando empezó a funcionar sus telenovelas y ella le empezó a dar personajes más importantes. Cambio. Si te vi, no te conozco. Pues entonces es cierto lo del supuesto novio, ¿no? Alfredo, que dicen que, pues como que lo engatusó, es la palabra. O con Emanuel. O con Emanuel. Emanuel Palomares, que lo, que lo deja cuando, cuando su carrera empieza a despuntar y la de Emanuel todavía no despuntaba. Ajá. Entonces que, que se la topó una de las vecinas en Televisa y yo, hola. Y no, como si no te, no te conozco, no te saludo y me vales. ¡Guau! Esa es Irina Bae. La nueva, porque la de antes sí era amable cuando recibió. Ajá, exacto. Ay, qué feo, cómo cambia la gente. Ajá. ¿Qué dicen faldilludos? ¿Qué cuentan? Ah, mira, ya me, ay, no, ya me están contando más. Virgen de los frijoles. Mira, me están platicando. Ah, que por cierto, ayer decían en unos comentarios que si era Sara Corrales la que me estaba mandando info. No, fíjense que no. Yo me llevo muy bien con Sara, ¿no? Es que a veces, ay, Alejo, que no sé qué. Pero no, no es ella. No es Sara. Pero lo que sí me están platicando es que Sara Corrales sí jugaba mucho con las hijas de Gabriel, que se llevaban muy bien, y eso era la vista de toda la producción de la telenovela, y que las niñas la iban a buscar a su camerino. ¡Órale! Es que Sara, no saben, yo sí que he convivido con ella vía redes, es bien linda. O sea, te habla y te habla como si te conociera de toda la vida. Muy cariñoso, ¿no? Sí, como buena colombiana. Los colombianos son muy cariñosos. Si algo define, cuando la gente va de turista a Colombia y regresan, yo le he preguntado a mis amigos, y luego, ¿cómo te fue? No es que no sabes, los colombianos son tan apapachadores, tan fiesteros, tan agradables, y te lo dicen. Entonces, pues, Sara, obviamente, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno. Sara Corrales ya tiene pareja, sí, ya tiene pareja, Pati. Espérense, ahí va más. A ver. Y luego, en el video de Geraldine, de la Casa de los Vamosos, este video que se nos pasó de noche a todos, resulta que Geraldine le dice a la persona, le dice que gracias a Sara Corrales, la relación de Geraldine y Gabriel volvió a ser buena. Órale, ok. O sea, si algo le debe Gabriel Soto a Sara Corrales fue llevarse bien con su ex, algo similar a lo que pasó con Araceli Arámbola y Luis Miguel, que Araceli hizo que Estefany Salas volviera a tener una buena relación y su hija Michelle con Luis Miguel. Y fíjate que en tan poquito tiempo, ¿no? ¿Crees que Irina Baeva será la peor aventurera? Dice la encuesta de hoy, casi dos mil votos. El 83% dice que sí, la peor aventurera. Y el 16% dice que no. Ok. Ok. Ahí va más chisme. Chisme, chisme, chisme. Resulta que me están platicando ahorita que hablábamos de las carillas. Ajá. Si alguien ha sido famosa por sus carillas, sobre todo al principio, que no eran tan famosas, ese procedimiento, esa de la noriega. Ajá. Y entonces me está contando un amigo que la entrevistó y me dice que le olía la boca muy feo. Por las carillas. Porque además, por las carillas y porque fumaba como chacuato. Ah, sí. El chofer, bueno, el, ¿qué era chofer? El guardaespaldas de Adela Noriega contó hace algunos años que Adela Noriega se fumaba una cajetilla diaria o cajetilla y media. Pues imagínate cómo huele. Sí, cómo huele. Y si le sumas las carillas. Ajá. Entonces, eso es lo que me están platicando, que la última vez que alguien entrevistó, que Dios guarde la hora. Ajá. O sea, que a lo mejor por eso llegaba tarde. Ajá. ¿Por qué? Pues. ¿Por estar fumando o por qué? Pues por estarse tallando los dientes para limpiándose los achichacos. No. No sé. Oye, ay, te cuento una cosa, Irina Baeva. A ver, échale. Es que luego pasa, ayer me platicaba un amigo, por ejemplo, que en un gimnasio, pues de repente, ustedes saben, los gimnasios son de olores. Ahí, o sea, el gimnasio nunca va a oler bonito. O sea, el gimnasio nunca va a oler bonito. Sobre todo a horas pico. Pero hay de personas a personas. Hay personas con humor más fuerte que otras. Y entonces me contaba que un día la dueña de un gimnasio fue y le dijo a un chico, le dijo, oye, con toda la pena del mundo, ten. Agüentando. No, ¿y quién era el chico? No, no era famoso. Pero espérate, ahí te va. Pero entonces yo me acordé, dije, Angelina Esma, productora de Televisa, un día llegó a los camerinos y le dio un champú a Irina Baeva. Como que la, ya, Irina Baeva va para acá, Irina Baeva va para yo. Pues es que ahorita estamos hablando, ahora te toca, Irina, ni modo, pues estamos hablando de ti, ni modo, pero pues así es la vida. Y ella lo sabe porque fue público, o sea, la gente en los, en los, este, ¿cómo se llama? En maquillaje lo vieron, que llegó y le dijo, se quejan mucho de ti y le dio un champú. Chin, champú. Y se lo agarró. Pues sí, era la productora. Ah, no, pues sí. ¿Cómo no? Sí, hubiera sido lo de Manuel Palomares y se lo había. O Sara Corrales, pues se lo desparrama en la cara. La cara. Y no, hubiera sido Geraldine. La descalabra. Eso me contaron, fue público ahí en Televisa y pues ni modo. Oigan, ahora vamos con. Europeas, defiéndanse, le están tirando mucho aquí. ¿A poco? En el chat a las rusas y a las europeas. Ah, es que, por ejemplo, dicen que en Francia. Ajá. También, ¿no? Porque. A ver, cuidado con lo que vas a decir, porque hay muchos franceses. Porque allá dicen que el baño no es como diario. Ah. Es una costumbre, o sea, cada país tiene sus costumbres, ¿no? ¿Y por qué tenemos a César Bono en la pantalla? Porque sí, tampoco se baña. Porque César, no, mi César Bono ya le toca la nota. Ah, ok. Resulta que César Bono dice que no se puede retirar, fíjense nada más, pues porque hay que seguir pagando el supermercado. Ok. Dice, yo quisiera retirarme, pero no puedo porque hay que comprar mucha leche. Híjole, hace tiempo dijo que no se retiraba porque, precisamente, porque tenía que seguir trabajando para sus hijos. Sí, que son unos grandulones. Y que sus hijos ya son treintones o cuarentones. Exacto. No sabemos ya cómo lo criticaron a los hijos, no a él, obviamente. Y César se enojó con Gustavo Adolfo cuando Gustavo lo había defendido. Le dijo, oiga, señor, deje que sus hijos vuelen, ¿no? Ajá. Pero ahora dice que igual no puede retirarse mi César Bono porque hay que seguir pagando el supermercado. Ay, qué triste situación, porque a lo mejor él sí quiere retirarse, pues a descansar. Dice que sí, que porque la fuerza ya no le da. No, pues ya ha estado, aparte, si alguien ha estado enfermo, pues con más razón cuando trabajas, pues se nota el cansancio. Dice, ya no tengo la fuerza para seguir en los escenarios, pero tengo que seguir. Por ejemplo, ¿te acuerdas que Susana Alexander también decía? Yo sigo en los escenarios porque tengo que mantener a mis perros, porque no me acuerdo cuántos perros tenía, como 15. Y ahorita ya se retiró. Porque ya dijo, ya no puedo más, ¿no? Este, pues es que imagínate a los, ¿cuántos años tiene César Bono, 80? Por ahí deben dar. Y aparte ha estado muy enfermo del corazón. Y eso, pues ha debilitado al pobre de César Bono. ¿Quieres efemérides? Sí, dalas. El día de hoy. Date, dale. Es aniversario luctuoso, nueve de Jacobo Sabludowsky. Ok. Nueve años, pensé que eran más, pero bueno. Y dos de Susana, dos amantes, wow, dos añotes. Y el día de hoy, Jenny Rivera estaría cumpliendo 55 años. Sí, fíjate que todas las redes están inundadas de videos de Jenny Rivera. Hoy, dos de julio, cumpliría 55 años. Ya, ¿cómo le atundieron a don Pedro? Sí. Porque llevó a su novia como... Pues es que se desparramó la señora ahí en la estrella, ¿no la viste? Pero eso hacen los que van a las estrellas. Sí, pero cuando yo creo que es alguien de familia, como que esperas un poquito más. Y de recato, pues ya perfecto. Pues voy a ponerle ahí las tepalcuanas a la estrella de Jenny. O sea, te aseguro que mi Jenny donde sé dijo, ¡hora! No, no, yo creo que Jenny dijo, ¡ah! ¿Qué hago con esta? Y luego bailaron una cumbia ahí, un zapateado. Oye, ¿viste que a la estrella le pusieron pelos y escupitajos? Ay, ay. ¿De la familia? ¿De la familia? Que la familia se arranca un moco, un pelo. Ay, no, ya estás sin variar, ya estás. ¿No viste eso? ¿Qué tiene esa bebida? No viste eso. ¿No viste eso? No, no, yo vi que... Que antes de que le pusiera, ya ves que pues es como cemento o así, ¿no? Y antes de que le pusieran ahí todo, se fueron quitando cosas los de la familia y ahí las pusieron. Ah, como cuando estás enterrando a tu muertito que le alientas que sí la florecita, que sí un zapato. Pero pusieron pelos. Que lo acompañen, pues para que la acompañen. Bueno, pues ahí no es su tumba, ¿verdad? No, no, es la tumba. Como que no. Es que aparte, acuérdate que también su tumba, pues lamentablemente el funeral, pues no fue típico, ¿no? No, claro, fue privado. Tuvieron que respetar. El homenaje fue público, pero ya el funeral, el entierro ya fue privado. Entonces, pues acuérdate que Doña Rosa no se enoja que porque le tienen que llevar nomás de cierto color las flores. Ah, ok. Ajá, y si no le llevan de ese color se enoja con los nietos. No, pero ahorita ya ellos se enojan con él. Ahora, si tú fueras Jenny Rivera, ¿te enojarías que se desparramó la nueva novia de tu papá ahí en tu estrella y puso toda su humanidad? Pues yo creo que hubiera estado feliz de ver a su papá feliz, ¿no? Si está con esa morra y lo hace feliz y que se desparramó lo que quiera. Pero le llovió a Don Pedro, ¿eh? Sí, a Don Pedro sí le llovió. A Don Pedro le llovió. Ahora, Don Pedro, se exhibe mucho su relación. Yo lo he visto ahí besándose sin recato. Es que no es lo mismo. Mira, Doña Rosa llegó, le lloró bien padre, conmovió, aunque digan que qué ridícula y no sé qué. Porque hubo mucho hate y Don Pedro fue y se bailó su cumbia ahí con la nueva novia. Qué onda. Sí, sí, sí. Hay diferencias. Hay diferencias. Sí. Sí, sí, sí. Y aparte como la relación es muy peculiar porque le lleva tantos años que parece su abuelito en vez de su novio, ¿no? Ajá. Yo estoy seguro que... Es como de la edad de la chiquis o menor, ¿no? En una vez menor. Porque la chiquis es de mi edad. Cuarenta. Ajá. Entonces ella se me hace que tiene unos treinta y dos. Treinta y cinco cuando mucho. Ay, Don Pedro. Nada educada la novia, dice Balbi. A ver, ¿qué pensamos, paranduleros? Mira, dice Balbi, pero dice Don Pedro que fue un requisito no llevar a su novia y sí la llevó. Es que no, es que eso fue como al día después o a los dos días después en el homenaje. Ya cuando ya la estrella ya estaba para el público. Él fue solo, ya no estaba la alfombra roja ni nada. Pero creo que también fue cuando estaban todos, ¿no? Que no los dejaron hablar. Ajá. Pero ya después volvió. Sí, porque si te fijas, o sea, por ejemplo, si hubiera sido ese día, no, pues ahí alrededor había mucha gente alrededor de la estrella, ¿no? Apenas la estaban ahí, este... No, pues ahí como... No, no, no. Fue cuando ya la gente puede pasar por ahí. A la estrella llegó Gloria Trevi, toda propia de ella, con la chiquis y todos bien cambiadichos. Muy bonita, muy bonita se veía Gloria Trevi. Bañados. Sí. Y para los que no saben, pues era amiga de la diva de la banda. Claro. Eran amiguis. Eran amigas, por eso la invitaron. Oye, que hablando de divas y no sé qué, ya ven que se volvió súper viral el fin de semana lo de Paulina Rubio, ¿no? Cuando le dice... Le dice al baterista, ¿no? ¿Qué te pasa? Y entonces el baterista al que le gritoneó Paulina Rubio ya habló y dijo él que él no tiene ningún problema. Lo que han dicho es que para empezar en 90's Pop Tour dicen que tiene casi todo, tiene pistas con voces. O sea, playback. Sí. Les prenden a algunos, sí les prenden el micro. Pero sí, Paulina sí estaba cantando vivo porque sí se veía o sí se oía feíto. Pero tenía los coros altos y lo que sucede es que a los músicos no les ponen bocinas alrededor y a él se le cayó, le dejó de funcionar el audífono. Entonces, con la música así, con rebote en una arena, no alcanzaba a distinguir el ritmo. Entonces le estaba dando a lo tonto. Por eso va el otro músico que sí es de Paulina, porque el baterista no es de Paulina, el baterista es del 90's, va el otro músico y le trata de marcar el ritmo con la guitarra. Ah, mira, mira, así es, por así el tono y cuando Paulina se da cuenta, pues se pone muy furiosa. Pero él dice que no, no hay problema, que entiende que. Pues es que Paulina también dice, pues canto feo y esta no me hace el favor, está distorsionando la música. Lo que pasa es que el cantante muchas veces se basa en el ritmo o con un con el piano o en el audífono, no, no, por eso. Pero hay un instrumento que le marca el ritmo. Depende de cada cantante. Hay cantantes que dicen a mí el piano es el que me va marcando el tono. A mí la batería es la que me va me va diciendo el ritmo. Y en el caso de Paulina, la batería es la que marca el ritmo. Y lo está escuchando mal, pues entonces pasa lo que pasa. Ahora, ya vimos también a la tía Lucía que también se le descubrió su playback. Ahora, lo que yo le diría a mi tía, a mi tía Lucía, es tía, entiendo que cante con playback, pero deberían de actualizar porque también pues es una voz de hace 20 de él cuando tenía 20 años. La enamorada. Exacto. Es una vocecita, este, pues nada que ver con la voz que hoy tiene, porque las voces van cambiando. Entonces es muy notorio que está haciendo playback y luego, aparte, que le cortaron la pista. O sea, está ella así y lo pum y lo ora y lo pum. Pero, pero no se agüita mi Lucía. Llegó. Ah, pues, órale, pues empezamos otra vez. No, pero se veía enojada. Sí se veía enojada. No, pero no, no, al nivel Paulina. No, no, pues que Paulina siempre está a otro nivel de enojo, ¿no? Doña Lucía, pues, sabes. Sí, nomás le veía la cara como de qué está pasando aquí, ¿no? Pero sí tienen que considerar eso. Ahora yo digo, si van a cantar, porque también me ha tocado ver a los Magneto, cantar con la voz de los 20, o sea, no manche. Actualicen las pistas si van a hacer playback con una voz más actual, porque si no estás oyendo a Bardillitas y ya son señores de 50 años, ¿no? Sí, sí, sí. Así las cosas, chicos. Sí, Alex, sí, yo te entiendo, sí. Oigan.